Carbajal Carbajal ¿Como vienes? A ver que ahora que vienes Vienes muy bien ¿Quién viene cuarto? Vienes 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 Si vienes ondalo Fuena Vienes Ve La primera la hice 4 horas o 4 minutos en calle. Si empiezas también. Llegar las 8 y 20. Les saco la cámara y les va a grabar. Lo hago con una cámara espectacular. Después, el foto con una misma. No lo sé. No me gustaba bien la vida de la cámara. Lo ha cumplido en 40 minutos. El ganador. No, pero ahora voy a casa y ya te voy a casa. Ahora voy a casa y ya te voy a casa y ya te voy a casa y ya te voy a casa. ¿Te llamo Vicente? Sí, pero no lo confí que estaba bajando la camada.